¿Cómo están? Pues hoy es jueves 26 de enero del 2012 y vamos a empezar con The Legend of Zelda A Link to the Past de Super Nintendo. Hubo un pequeño retraso porque resulta que mi Super Nintendo se descompuso. Ya no sirve, era 1991, entonces gracias a Jack por prestarme el Super Nintendo. Y vamos a jugar... Esperen, hay una Zelda A Link to the Past. Esta Zelda sí lo ha acabado y es de mis celdas favoritos. Y pues hoy vamos a empezar a ver cuánto tardo. Yo tiro máximo dos semanas. Pues empezamos, ahora sí.